La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevará a cabo el campamento de verano científico infantil Amor por la Ciencia, diseñado para niñas y niños de 6 a 12 años con el objetivo de promover el interés por el estudio, estimular el aprendizaje interactivo, incentivar la creatividad, fomentar la inclusión, instruir en valores científicos y crear conciencia vocacional. El campamento está programado para llevarse a cabo del 15 al 19 de julio en las sedes de Tampico y Reynosa y del 12 al 16 de agosto en Ciudad Victoria. Las inscripciones están abiertas y cerrarán el próximo 8 de julio. Organizado por la Secretaría de Investigación y Postgrado y bajo la guía de expertos universitarios con diversas disciplinas científicas, el campamento ofrece un entorno seguro con la finalidad de que sus participantes adquieran conocimientos y habilidades que son fundamentales en su formación educativa. Para inscribirse al campamento, los padres, madres o tutores deben complementar un proceso a través de la página amorporlaciencia.watt.edu.mx donde deberán crear un usuario y posteriormente seleccionar la sede, ingresar sus datos y los del menor y cargar digitalmente la documentación obligatoria. Para más información pueden escribir al correo desarrollosectorial.watt.edu.mx o llamar a la Dirección de Prospectiva y Desarrollo Sectorial de la UAT, marcando al 834-31-81800, extensiones 2906 y 2914.